y dos nuevas vacunas contra la COVID-19 van a ser probadas en Colombia. Se espera que más de 40 mil personas participen en los ensayos clínicos de estos dos laboratorios, luego de que el INVIMA autorizara el estudio clínico de las dos casas farmacéuticas. Colombia fue elegido dentro de 20 países candidatos a nivel mundial para aprobar dos nuevas vacunas contra el COVID-19. Inicialmente Colombia participará con dos tipos de vacunas, la MBC-COV-1915 y la INO-4800. La investigación está diseñada con el objetivo de coordinar una evaluación rápida, eficiente y confiable de las vacunas candidatas en fase de desarrollo contra el SARS-CoV-2. Estas con el propósito de identificar aquellas que serán apropiadas para retrasar la progresión de la enfermedad. El ensayo reclutará voluntarios de 16 años o más que residen en lugares con alta incidencia del virus SARS-CoV-2, o cuyas circunstancias representen un riesgo importante de exposición, como por ejemplo, trabajadores de la salud, trabajadores de primera línea y tendrá una duración aproximada de 15 meses. A nivel mundial, 120.000 personas estarán incluidas dentro de este ensayo clínico que buscará mayor efectividad de las vacunas con un amplio tiempo de estudio. En Colombia, actualmente se adelantan cinco ensayos clínicos de otras vacunas.